El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Entonces desde la Fundación Córdoba FQ hemos previsto una serie de actividades para una semana seguida que empiezan este sábado con una actividad de concientización y difusión en las escalinatas del Parque Sarmiento. ¿A qué hora va a ser esta convocatoria? La convocatoria es para el sábado 3 de septiembre a las 16 hasta las 18 horas. Una serie de actividades, si se quiere, aeróbicas que fundamentalmente tienden a concientizar a la gente de cómo uno a veces no piensa en que debe respirar. Pero si alguien experimentó alguna vez llegar a la punta de las escaleras del coliferal, cuando llegas arriba pensás en respirar. Bueno, un poco esa es la idea para que noten lo que sienten nuestros chicos fundamentalmente, ¿no? Que ellos piensan en respirar todo el día. Hacemos abierto el evento a todo el mundo, va a ser muy divertido porque vamos a tener el grupo de danzas de Sabrina bailando, un grupo de zumba, humoristas, y por supuesto gente que nos va a animar a subir las escaleras unas cuantas veces. Si alguien se anima, sube y puede ponernos una colaboración, se la vamos a aceptar. Pero en realidad la idea fundamental no es recaudar, aunque cualquier fundación tiene sus gastos para funcionar y no sería importante, ¿no? Sabrina, ¿qué significa vivir con fibrosis quística? Nada, es una enfermedad crónica de todos los días. Bueno, uno se tiene que adaptar obviamente, pero bueno, se lleva, se vive, y la verdad que yo estoy orgullosa de poder decir, tengo FQ y poder transmitirle a otros padres, a otros pacientes. Yo tengo 18 años, vivo, salgo a bailar, tengo mi vida, vengo a la facultad, estudio, y la verdad que se lleva, no es algo que me haya frenado en mi vida cotidiana. Gracias.